Baby, a tocarte tengo un playlist, vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil, sin ser de una fila que Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre, la tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Que a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no trago rapa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce, pero no abuse Que a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no trago rapa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pan, que así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el click que lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre Yeah, uh No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón más de cien de a mí Y sin silt en afil Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Vamos al Hilton de París Mi corazón más de cien a mí Sin silt en afil Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, porque no le avise Ponte el suéter gochi, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, porque no le avise Ponte el suéter gochi, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah El bloque El bloque El bloque ¡Suscríbete al canal!